Ha llegado la hora, todavía no ha salido al sol, pero ya clarea, son las 6 de la mañana y solo tengo esto, el neopreno que me dio Pepe, solo tengo la vaselina Sailfish que me dio Víctor, solo tengo el amuleto que me dio Zay, solo tengo las fuerzas que me dais vosotros, solo tengo los ánimos y el calor que me da mi hermana, solo tengo la energía que me da mi madre, solo tengo las ganas de salir a darlo todo y petarlo. Es muy curioso como uno se olvida rápidamente de sus sueños y lo que hace un año, era el sueño, el objetivo, lo que uno quería conseguir que era estar aquí en Hawái corriendo el Ultraman con los mejores del mundo, hace un mes o hace una semana o hace 8 días o hace 5 días incluso, parecía algo imposible y parecía algo que era más bien un castigo, meterse en el agua, dejar de sentir las manos, empezar a ver como el cuerpo no reacciona a partir de la media hora porque no puedo nadar, porque se entumecen los dedos, porque pierdo los nervios justamente de los brazos. Entonces, no puede ser que de un día para otro lo que tenía que ser el paraíso se convierta en el infierno y lo que tenía que ser un sueño parezca que vaya a ser una pesadilla. Cuando me metí en el agua de Gales hace un año, me acuerdo que me metí con la actitud de pensar que era alguien que se enfrentaba a la muerte, o sea, como el condenado al que acaban de condenar a muerte y que va andando en la milla verde, ahí va tirando, 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 diciendo aquí me van a decapitar. Pues aquí no voy a hacer lo mismo, me suda la polla lo que vaya a pasar, me suda la polla, pero voy a salir por esos 10 kilómetros o 5 o 3 o 1, pero lo que pueda nadar lo voy a disfrutar como un regalo, porque estar aquí es un regalo. Muchas veces pensamos que nos merecemos lo que tenemos y yo creo que lo de aquí no me lo merezco, sino que ha sido un premio, un regalo, algo que ha caído del cielo y como tal lo voy a disfrutar, como lo tal me lo voy a meter en la mochila. Si no os digo nada en 12 horas, mal, mal, querrá decir que no he llegado al corte. Si os digo algo mucho antes mal también, querrá decir que me han tenido que sacar del agua, pero muchas gracias a todos por los ánimos, por seguirlo, por estar ahí apoyando, por no juzgarme. Algo no sé que mejoráis, pero es normal, cuando te metes en cosas de estas ya lo sabes. Esto es Hawái y joder, 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 joder. Estamos a punto de empezar a hacer historia de las locuras. No es como tiene que hacerse, pero es como tenía que hacer. Tocará rezar, tocará cruzar los dedos y tocará abrazada tras abrazada, abrazada tras abrazada, abrazada tras abrazada. Creo que lo voy a hacer por el Valentí que no consiguió ser futbolista porque se lesionó, por el Valentí al que echaron de Cataluña Radio cuando hacían recortes, por el Valentí que nunca hizo una novela, por el Valentí que se dejó muchos sueños por el camino, por el Valentí de hace 10 años que quería hacer tantas cosas que quizá no hizo, o por el Valentí de hace un año que cuando le miró a la cara, si ahora mismo le dijera no, no, es que me he quedado en Barcelona y no voy a hacerlo, o he dejado de sentir las manos, o he pedido el del kayak que me sacara, me miraría con cara de, tío, me estás decepcionando. Así que ahí vamos, hashtag Ultraman Hawaii. Ah, bueno, ya sabéis, entre todos los que compartáis estos vídeos durante la carrera y previa con el hashtag Ultraman Hawaii en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, la ropa que vaya a llevar en carrera, pues ahí a sortearla que creo que os la merecéis mucho más que yo. Ahí vamos.